un evento a través de lucha ls11 en la arena guagangar y vamos a comenzar con esta lucha y relvana ya se falta un lunes de lucha libre claro que si ya se falta un lunes que más inicio de semana con un gran recibimiento para poder revivir a todas las personas que no pudieron resistir les recomendamos 100% asistan a la arena gdl disfruten de la lucha libre totalmente en vivo y bueno ahora si mi ojos daniels estamos pasando hacia este enfrentamiento así como tan solo estamos viendo como los hombres que están intentando ponerse de pie en el mundo de la lucha libre ahí estamos viendo un guerrero samurai juniors ahí como tan solo está enfrentando a su oponente cuidado como lo están derribando las acciones como le está poniendo trabas al mismo linux si creo que si mientras tanto veamos como al mismo linux está siendo castigado por el mismo guerrero samurai juniors presiona inmediatamente el candado derriba a su oponente al mismo linux vamos a ver inmediatamente como castiga la pierna izquierda no se deja agarrar a samuray juniors mientras tanto a ese crucete que le está tratando de invertir no lo llega contra espaldas planas el conteo de rufián de boda uno, dos, parece que solamente fueron dos segundos uno, dos, nada, nada de nada jose daniels tan solo estamos iniciando con esta lucha es bastante temprano para poder ver ese conteo oye atención porque se están buscando una vez más guerrero samurai juniors derriba a su oponente ahora si linux responde de esa manera le está dando un poco a su propia medicina se pone de pie con tan solo un movimiento oye cuidado eh porque se está calentando un poco la situación los empujes que se están dando y ahora si se está dando ese choque de manos el relevo y así es como tan solo estamos viendo los siguientes participantes y mientras tanto vemos inmediatamente el nollido atención como tan solo le acaba de llevar con esa respuesta Cuidado muy bien José Andrés, se están poniendo de pie una vez más Lo ve como tan solo está forcejeando, le pone resistencia Atención porque lo está intentando enredar, lo lleva con ese enganche Oye, oye, ahora sí que Ollido Negro está en una situación bastante complicada Sí, mientras tanto vamos a ver qué ha pasado Ollido Negro Trata de llevar inmediatamente hacia Alona, busca el enganche a Alona El impacto reciente, el hombre se está luciendo, se está luciendo con todo en esta noche Pero vemos cómo los lleva con tecleas hasta la noche Vemos inmediatamente cómo trata de llegar con movimientos Pero no se deje, real bala, espaldas planas del mismo estruendo que está tratando de castigar Ok, estamos viendo la respuesta, muy bien José Andrés Cómo tan solo están viendo las miradas retadoras Atención porque Tiburón GDL está ingresando al cuadrilátero Oye, cuidado, cuidado, porque no podía faltar al mismo estruendo Y llegando con todo, ahora sí, está llegando con toda la atención el público Gritando estruendo Y mientras tanto el tiburón está castigado al mismo estruendo Vamos a ver cómo va a tratar de llevar el resaltante de escuela Pero qué raquetazo le acaba de llevar el mismo tiburón Al mismo estruendo, busca el pase inmediatamente El mismo estruendo esquiva el golpe Trata de ver con pinza de Alona Lo lleva hacia la misma Alona Y va a volar, va a volar y realmente nos engaña Nada, tranquilo, tranquilo José Andrés Ahora sí que la emoción te está invadiendo Oye, cuidado Con ese tremendo tope entre segunda y tercera Atención porque se están viendo las miradas retadoras Cuidado, huyido negro en compañía de Samurai Guerrero Samurai Junior Está intentando hacer algo Lo llevan al estilo de cabecita Número uno, número dos, nada Los acaban de votar Se resisten al conteo Y mientras tanto vamos a ver cómo Molinos Lo trata de llevar ahí hacia Alona Búscalo Racarrana Oye También nos engaña uno, dos y tres Relbala Y el conteo lo acabamos de ver Ahora sí Buena respuesta por parte de ambos hombres Atención, atención Estamos viendo cómo la primera caída Acaba de finalizar de esta manera Así acaba de finalizar María Federica se está conectando Dice, te amo tiburón, eres el mejor Ya estamos viendo claramente Cómo están levantando los puños al aire En símbolo de victoria Levantando los puños al cielo En símbolo de victoria De esta primera caída Y así es como tan solo estamos pasando Con la segunda caída de esta noche Atención porque ve cómo lo está intentando Y llevar con todas esas acciones Guerrero Samurai Junior Que no se esperaba ese enganche El túnel que acaba de dar Rápidamente pasa por encima de él Llega con estas patadas en cascada Por parte de Linux Hacia Guerrero Samurai Junior Inmediatamente los castigos De igual Linus Hacia Guerrero Samurai Junior Está tratando de cazar Linus Al mismo Guerrero Samurai Junior Guerrero Samurai Junior Es uno de los mejores luchadores Que me convió a tenido Irreal Bala Inmediatamente lo trata de llevar Ahí con un recaraz de lona El mismo Linus Inmediatamente Está tratando de cazarlo Una vez más A Guerrero Samurai Junior Mientras tanto Le dice, levántate Esquiva el golpe Lo lleva directamente Con raquetazo Cuidado Y nada Con esa patada Lo vuelve a llevar ahí Con muchacho mal educado Resortando las cuerdas Y no le dinos Este hombre con experiencia Busca el enganche El enganche Que le acaba de dar Con esas patadas en cascada Llegando con ese remache Oye Guerrero Samurai Junior Que se queda bastante atrás Está tomando el pulso Pero nada Resortea Utiliza las cuerdas Para poder engañar Y mientras tanto Vemos como el Molinos Busca el relevo Y el bala Vamos a ver Que va a pasar Con su siguiente rival Oye, oye Cuidado Porque está ingresando El mismo Aullido Negro Enfrentando a su rival Llegando con toda la actitud Atención Mejos Hay que recordar Que de un tiempo a la fecha También el mismo Aullido Negro Ha tenido grandes enfrentamientos Contra la Pantera Occidente También ha tenido Enfrentamientos con Linux Ahora sí que te estamos viendo A las nuevas generaciones Mientras tanto El legendario Lo está tratando de llevar ahí Busca inmediatamente La engancha de lona Para hacer un aullido Negro Mientras tanto Busca ese túnel Aullido Negro Busca inmediatamente Brinca por encima Y cuidadito Que el legendario Está dando Movimientos con raquetazos Del bala Pero qué calor hace Para el mismo aullido Negro Así es Mejos Cuidado Porque lo están llevando Con ese engancha Aullido Negro Por parte del legendario Atención Se está poniendo de pie Una vez más Te están retando Va directamente Hacia él Lo está regresando Al punto de origen Lo acaba de impactar Llega con ese lazo Por parte del legendario Va una vez más Tomando el impulso El enganche Que le está dando Impresionante El legendario Como se castigando Aullido Negro Mientras tanto Patadas voladoras Para el mismo aullido Negro Está dominando muy bien Amaga con la firma final Hacia el mismo aullido Negro Y ahí estamos viendo Y ahí estamos viendo Y ahí estamos viendo Como el público Acaba de aplaudir Atención Porque está llegando Con todo el mismo estruendo Y llega de una manera Rotando Tiburón GDL Tiburón GDL Ahí Metiendo las manos En donde no debería Que detener Porque hay que recorrer Que estruendo De un tiempo a la fecha También en compañía De legendario Han hecho Un buen trabajo Pero oye Ve nomás Como tan solo Guerrero Samurai Junior Le acaba de jalar Los pies a estruendo Como si fuera Película de terror Lo está llevando Ahí directamente Hacia el poste Lo acaba de impactar Impresionante Los castigos De guerra Samurai Junior Mientras tanto Está buscando algo más Y lo acaba de encontrar Los fajazos Se van a dar Para ir más estruendo Lo está acomodando Y parece que Guerrero Samurai Junior No le mide Ni a las bandas De los fajazos Que le dio Y el público Está pidiendo Que a otra Que a otra Oye Ve nomás El siguiente golpe Que le cabe dar Atención Porque Tiburón GDL Y en compañía Del mismo Ollido Negro Están haciendo de las suyas Arriba el cuadrilátero Patadas Traspatadas Que le están dando Ahí directamente Que ni siquiera Lo dejan respirar Al mismo Linux Dominando Estamos viendo Claramente Las acciones Y oye Ve nomás Cómo se están retando El reto Está iniciando Ahora sí Que les están poniendo Muchas trabas Cuidado Porque el mismo estruendo Ya con toda la actitud Pero nada No fue suficiente Porque acaba de caer En la misma Jauría de los lobos Y mientras tanto Y mientras tanto Vamos a ver Cómo el mismo estruendo Está totalmente cansado Lastimado Sudando el sonido De gota Lo van a tratar De emagar Ahí El bala Mientras tanto El mismo tiburón Inmediatamente Ahí se va a tratar De lanzar El soteno de las cuerdas Carambola Le cae encima Algo estruendo Carambola Que acaba de dar Lo estamos viendo Oye, oye Qué es lo que está pasando La humillación Que están haciendo En esta ocasión Aquí en la arena GDL Demostrando Por parte de ellos Quiénes son los que mandan Oye, atención Porque el mismo legendario Está intentando Ingresar al cuadrilátero Se pone a rodillas Como si le quisiera Rezar a la virgen Y ahí lo está llevando Con esa patada Oye, cómo lo tienen Ahí en el esquinero Atención Porque lo van a llevar De costa a costa Esquina a esquina Cuidado con el lazo Que le acaba de dar Tiburón GDL Llega a huyido negro Con esa tacleada Guerrero Samurai Junior Con ese lazo Lo tienen en el centro Del cuadrilátero Llegan con patadas En cascada Tremendos patadas Que ahí ovieron A este luchador Mientras tanto María Febrero dice Te amo tiburón Pues es la esposa De seguro Es la esposa De seguro Es la mujer Que ama Mucho a los luchadores Porque lo hemos visto Que ama A cualquier persona A cualquier luchador Si creo que si Hasta le tiene Elena Vertigo Es muy envidiosa Dice Ay no No la verdad Estás confundiendo Las cosas Estoy 100% Seguro por eso Me dejo Daniels Pero oye Ahora si que Estamos viendo Como le están elevando Llega rápidamente Como lo acaban de llevar Impactándolo Ante la lona Si creo que si Veamos como ha recibido Tanto castigo El mismo Exponente Sobre esta lucha Mientras tanto Le dice que uno Que uno A este luchador Vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Los castigos severos De la misma El mismo estruendo Ay estamos viendo Los castigos Atención Como por parte Como por parte Del mismo estruendo Cuidado Me dejo Daniels Ay directamente Estruendo Como lo están castigando Mordiendo los dedos Intentando morder los dedos Raquetazo Que lo acaban de dar Lo tiene directamente En las cuerdas Oye Ese segundo raquetazo Lo están impulsando De lado a lado Patada Compadres Ay Derribando Su oponente Y oye Oye Ven nomás Como el mismo Guerrero Samurai Junior Acaba de decir Que aquí mandan Que ellos son los que mandan Yo creo que si Guerrero Samurai Junior Dijo algunas palabras Para la cámara Mientras tanto Lo van a tratar de llevar Con raquetazo Lo están tratando Llevar hacia el mismo Exponente Cuidadito Que lo va a tratar De llevar Ahí esa lona Pobrecito De legendario Mientras tanto Vemos como lo ponen ahí Ese changuito Lo recibe Con raquetazo Ollido negro Mientras tanto Viene Garra Samurai Junior Patadas Y de tenazas Para el mismo Legendario Esas buenas patadas Que acabamos de ver Me dejo Daniels Oye Número uno Número dos Número tres Ahí lo estamos viendo El conteo Como estos hombres Están portándose Muy rudos Y llegan Llegan En esta segunda caída Muy fuerte Tomando el control De la lucha Ahora sí Que está en una balanza Se pone Al par Esta lucha Y vamos a ver Cómo va a culminar Esta lucha Mientras tanto Hemos visto Demasiados castigos Por medio Estos nuevos valores De la arena Guadalajara Que han llegado Para quedarse En esta arena Y vamos a ver Cómo el Linus Está haciendo Tancar a los guerreros A un gran union Mientras tanto Lo va a tratar De llevar con raquetazo Cuidadito Que ahora sí Ha llegado a la cuna De nuevo Israel Mala Creo que el Linus No puede ser salvado Así es Me dejo Daniels Oye Atención Cómo lo tienen Directamente El Linus Ahí Lo están posicionando Hacia las cuerdas Cuidado Porque lo van a llevar A ese juego de cuerdas Rápidamente Lo elevan Lo cargan Con una manera Una manera tan sencilla Los acercan al esquinero Guerrero Samoria Junior Que se está tomando A la altura Sale con esa mortal Hacia adelante Ahí lo tiene Directamente Número uno Número dos Y tres Solamente fueron Tres segundos Y real vale Y parecer Estos hombres Están barriendo Con todo Tiburón El Linus Y el mismo Aullido Negro Se lleva La victoria De esta caída Así es Muy bien José Daniels Se están llevando Ahí estamos Viendo claramente Cómo se están llevando La siguiente caída Y pasamos Hacia la última Caída La tercera Y última caída Oye Ve nomás Cómo se están dando Los golpes Abajo al cuadrilátero Con el mismo Aullido Negro Está llegando Hacia el mismo Mi Linus Oye a los aficionados Que le dicen Está muy guapo El muchacho Cuidado Con el sillazo Que le acaban de dar Impresionante El sillazo Que le impactó Directamente En la cabeza El mismo Aullido Negro Hacia el Linus Pero cuidadito Que le quiere Quitar la máscara Está tratando De reingresarlo Dentro del cuadrilátero Aljalones Aljalonas Mientras tanto Una aficionada Dice que no le haga nada Pero le dice Tú pegas Tú pegas No pasa nada No pasa absolutamente nada Estoy totalmente De acuerdo contigo Atención Con este Raquetazo Que le acaban de dar Al mismo Estruendo Guerrero Samurai Junior Lo está subiendo Al cuadrilátero Oye cuidado Con los aficionados Ahí lo tienen Directamente Le están diciendo Cositas malas A su mami Y hay el raquetazo Que le está dando Y mientras tanto Vemos como sigue Pegando raquetazo El motiborán Otra y otra Y otra vez Cuidadito Que este hombre No le mide Creo que Trae el propio Odio Real bala Vamos a ver Como para Oye Ahí presentes Oye Oye Esas patadas En cascada Ahora si están llegando Con todos Al mismo estruendo Lo están poniendo De pie una vez más Ahora si Ahora si es la oportunidad Yo estoy 100% seguro Que ahora si Van a poner la firma Final Tienen la oportunidad Tienen la ventaja En esta lucha Lo están llevando Al lado Oye cuidado Por parte de estruendo Responde de buena manera Ve nomás Como tan solo Están intentando Lidear con él Lo tiene con esa Nelson Atención Con esa muralla Que se acaba de comer Tiburón GDL Patada de compadres Por parte del mismo Oye cuidado Por parte de Linux Y el mismo legendario Buena respuesta Y ahora si Ahora si Vamos Van a volar Uy Nada Se deslizan Como mantequilla Acaban de encontrar A sus oponentes Estaban muy escondidos Ahí Abajito El cuadrilátero La persecución Acaba de iniciar Una vez más El público Que grita Que le de duro Duro Claro que si Como tu comentas Real Bala Vemos como están ahí Con esa silla Estrangulando Tratando de Estrangular duramente Vemos como De raza No puede escapar De lo que estaba Provocando Mientras tanto Diferentes ángulos Y acciones Que vemos En esta arena Guajara Se ha descontrolado Totalmente Esta lucha Que estamos viendo La lucha Se acaba de descontrolar Tu lo has dicho Compañero Oye Golpe que le acaba De conectar Golpe que le está dando Atención Porque se da Ese choque de palmas Como buenos hermanos El carnalismo Porque no Y llegan Con esa embestida Derribando A sus oponentes Han llegado Para embestir A su oponente Pero vemos Sobre la lona Que está pasando Aullido negro Se queda solo Vamos a ver Que va a pasar Con el mismo estruendo Lo recibe Con ese lazo El mismo estruendo No se deja Real Bala No se deja No se deja Absolutamente Nada Lo estoy viendo Claramente Oye Atención Porque lo tiene Número uno Número dos Y nada Nada Solamente dos Solamente Fueron dos segundos La insistencia La insistencia De esta lucha Mientras tanto Vamos a ver Cómo va a culminar Vemos cómo Están tratando A ambos De meterse Con el público Trata de esquivar El golpe Inmediatamente Lo lleva contra el lona Buscando el estilo La pistola Prata de presionar El cuadrilátero Vienen Vienen con esas pinzas Y llegar con esa plancha cruzada Hace su oponente El mismo Mientras tanto Aullido negro Creo que no está convencido De lo que está sucediendo Mientras tanto Ahora sí Está buscando otra manera De terminar esta lucha Ahí lo tiene Con esa casita Uno Dos Y tres El conteo rápidamente Por parte de tres Lo estamos viendo Ahora sí Mi viejo Daniel En esta primera lucha De esta noche Estamos viendo Claramente Los ganadores Aullido negro Tiburón GDL Y Guerrero Samurai Junior Claro que sí Aquí vemos Los vencedores De esta lucha La primera lucha De esta noche Daniel Aguagajara Quería acompañarnos En este hermoso Lunes Inicio de semana A todos que nos ven A través de Lucha Libre Telecom Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!